Música Oye, lo que has provocado No tengo explicación No tengo emoción que sonrisa ¡Ahí está! Que yo te lo que yo he ¡Oh no! Tú eres conquistado ¡Pueba que te lo pego! ¡Ahí está! ¡Hitmo y con tu Zini! ¡Dónde te aportes! ¡No te aportes! ¡Oh no! ¡Ahh! Soy mujer, soy el que yo darte un beso no más. Siempre lo que siento, confíjate en mi frasos y yo. Soy mujer, soy mujer, soy mujer, soy mujer. Soy mujer, soy mujer.